Además de varios colores, la serie DecoFone de S5Pen tiene tres tamaños distintos. Hola, mi nombre es Héctor y estas cuatro tabletas tienen la mejor relación calidad-precio en el mercado. S5Pen está anunciando su nueva serie DecoFone y me pidieron que diera mi opinión, a lo que yo dije, claro. Primero debemos saber que esta serie de tabletas gráficas nos sirve para poder dibujar en tu computadora, tomar notas, hacer modelado tridimensional o retoque de fotografía. Básicamente lo empleas a tu clásico mouse o botón para que puedas usar un lápiz en tu computadora mientras ves un monitor frente a ti. La serie DecoFone de S5Pen se compone de tres tamaños distintos y cuatro opciones diferentes de colores. Rojo, negro, azul y verde menta. También independientemente del modelo, todas incluyen los mismos accesorios y los mismos 8000 niveles de presión. Algo sorprendente teniendo en cuenta los precios de 29 dólares para la extra chica, 39 dólares para la S y 49 dólares para el tamaño L. Esto convierte la serie DecoFone en unas tabletas de gama básica y debemos considerar durante el resto del video sus bajos precios. ¿Qué hay en la caja? Abrir cualquiera de las tabletas de la serie DecoFone es toda una experiencia y tengo que aplaudir el detalle que tuvo S5Pen en cada empaque. Cada tableta viene envuelta en plástico y al abrir la caja encontraremos la tableta en su bolsita cubierta en su propio plástico para protegerla. Después encontraremos en una bolsa los accesorios como la pluma, el anillo para remover las puntas, el cable USB-A a USB-C sin ningún tipo de adaptador tipo C, unos papelitos de agradecimiento y varias puntillas de repuesto, aunque te recomiendo comprar más por si acaso. Lo único que cambiará entre cada una de estas tabletas será el color y el tamaño. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti te genere ningún costo extra. Drivers e instalación Al conectar tu tableta DecoFone debes ingresar al sitio web y descargar el driver correspondiente a tu tableta. La instalación es sencilla y rápida, sin embargo al utilizar los drivers me encontré con algunos detalles que no me gustaron del todo. Para empezar, la mayoría de las opciones son innecesarias y no es tan fácil utilizar el programa. También si no guardas la configuración antes de desconectarla, todos los ajustes personales que hayas hecho se perderán y se reiniciarán la próxima vez. En tercer lugar, el driver iniciará por su propia cuenta de manera automática cada vez que enciendas tu computadora, sin importar si la tableta está conectada o no. Esto es malo pues consume memoria RAM y otros recursos de tu PC. De igual manera, en varias ocasiones me detectaba una tableta extra de la que yo tenía conectada, algo muy extraño. Todo esto me sorprende aún más, ya que la marca hermana de Svipen, las Selsi Labs de lujo, son impecables en este aspecto. Experiencia de uso Ahora bien, por el contrario de la mala experiencia de los drivers, tengo que decir que la experiencia al momento de dibujar es excelentemente buena. Al momento de ajustar la sensibilidad a un nivel ligero, puedes conseguir todo tipo de líneas sin aplicar mucha presión, yendo desde trazos suaves hasta otros mucho más intensos. La respuesta es muy rápida en todo momento y es fácil acostumbrarse a la sensación de la pluma. También las de Cofon se sienten bastante rígidas y duraderas como el de una tableta de gran calidad. El área de cada tableta es muy bueno, en especial el de la tableta S de 6x4 pulgadas, el cual es exactamente el mismo que el de la famosa Intus de Wacom. Mientras que el tamaño L también es idéntico a la de la Sensei Labs mediana, una tableta que cuesta 7 veces lo que esta y funciona exactamente igual. Como siempre comento, la diferencia de tamaño de las tabletas se puede notar en el esfuerzo que requiere mover tu mano de un extremo a otro. Por ejemplo, teniendo como referencia el tamaño de tu pantalla. Si tienes una laptop de 13 o 16 pulgadas, puedes usar el tamaño S. La grande es mejor para un monitor de 24 pulgadas en adelante. Y la extra pequeña para... ¿Jugar? La superficie de cada de Cofon está texturizada de forma estándar, al igual que todas las tabletas digitalizadoras, y se siente bien dibujar sobre ella. Por último, el cable incluido de 140 cm con entrada USB-C en forma de escuadra se encuentra en un excelente lugar en la parte superior de la tableta, la cual permite trabajar sin que disturbe el mismo cable. Puntos negativos Ahora bien, desgraciadamente encontré algunos puntos negativos en las series de Cofon de Xfipen, los cuales no puedo ignorar. Aunque por el otro lado, al recordar el precio de estas tabletas que es de la mitad, o incluso menos que de otras marcas como Wacom, o incluso Wion, todos estos inconvenientes se compensan, pues la experiencia de dibujo, que es lo más importante, es excelentemente buena. Primeramente están los drivers que ya mencioné, los cuales funcionan bien, pero yo quitaría todas las funciones innecesarias, corregiendo el inicio automático y la detección de tabletas fantasma. Otro problema es que a tan solo una semana de uso frecuente, la tableta verde, que fue la que más utilicé, ya se comenzó a rayar. Esto no es bueno, pues nunca me había pasado que una tableta con puntas nuevas se desgastara tan rápido. Y aunque la usé a diario durante varias horas, esto por lo regular solo debería suceder con tabletas que tienen varios años de uso, y que no se cambia la punta de manera frecuente, como lo hice con Windows. En tercer lugar, creo que hay un gran error en el marketing y publicidad de la serie de Cofon, ya que la anuncian como una tableta para tomar notas, hacer videollamadas y para jugar, y creo que realmente no están teniendo en cuenta a este público el absoluto. Contacté a algunos profesores y probé con ellos las tabletas, y me encontré con que no sabían instalar los controladores, no se acomodaban a utilizar la pluma, y que las clases que daban a través de portales como Google Meet tampoco funcionaban bien con una pizarra. De igual manera se anuncia la serie de Cofon como una tableta compatible con Android y computadoras Chromebook, pero no incluyen ningún tipo de adaptador para conectar a estos dispositivos. Este pequeño detalle, por ejemplo, lo tiene muy presente William desde hace ya varios años, y recientemente Wacom comenzó a hacer lo mismo. Creo que, inclusive, si subieran un poquito de precio la serie de Cofon, deberían incluir un cable USB tipo C o un adaptador, pues cada vez son más teléfonos, Chromebook y computadoras en general las que incluyen únicamente esta entrada universal. Y debes tener en cuenta que este tipo de público básico no va a estar buscando cómo instalar un controlador, y que solo quieren conectarse a algo como un iPad, una tableta Android o una Chromebook básica. Por último, tengo que decir que la calidad de la pluma no es la mejor, y aunque se pudiera parecer a la de otras marcas, la incluida con X-Pen simplemente se siente frágil y consciente. Conclusiones Entonces, lo más importante es, ¿vale la pena comprar una Tecofon de X-Pen? Y mi respuesta sería sí, completamente, siempre y cuando la quieras usar para dibujo o para algún otro trabajo creativo como la fotografía o el diseño gráfico. Y todos los inconvenientes que podemos pensar se compensan al recordar que, al momento de dibujar, esta tableta se comporta a la par de otras tabletas de lujo, todo por un precio extremadamente bajo. Creo que la serie Tecofon es una excelente tableta para aquellos que van comenzando y para los que quieren ahorrar dinero. Pues si tu intención es después subir de nivel y comprar un monitor de dibujo, X-Pen también cuenta con los monitores más baratos del mercado. Y listo, esto es todo por ahora. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor, y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias por ver el video.